Mi querido amigo, aunque sacudas con todas tus fuerzas el reloj de arena, cada grano caerá a su tiempo. No fuerces nada. Todo llega a su tiempo, ni antes, ni después. Hay momentos en los que deseo poder retroceder el reloj y hacer que se vaya toda la tristeza, pero siento que si lo hiciera, también se iría toda la felicidad. El tiempo no se detiene ni espera por nadie, así que, no detengas tu vida por pequeñeces, sigue adelante, porque en este momento, eres lo más viejo que puedes ser, y lo más joven que nunca de nuevo serás. El tiempo es el alma de este mundo, es la divisa de tu vida. Es la única divisa que tienes, y sólo tú puedes determinar cómo será gastada. Sé cuidadoso y no permitas que otras personas la gasten por ti. Deja de actuar como si la vida es un ensayo. Vive este día como si fuera el último. El pasado ya se ha ido y el futuro no está garantizado. Todo llega a su tiempo, me dijeron un día. El tiempo lo cura todo. Le devolverá la paz a tu alma. Es lo que se opone a tus ansias. Es el que te hace tomar distancia, para no llegar cansado a tu destino. El tiempo te hace olvidar aquel amor prohibido, que no pudo borrar las distancias. El tiempo es constancia. Perseverancia y esperanza. Es resiliente, es paciente, lo reivindica y pone todo en su lugar. El tiempo hará llegar, en su preciso momento, aquel encuentro que tanto deseaste en tu vida. Todo llega a su tiempo, me dijeron un día. ¿Amas la vida? Si amas la vida, no pierdas y no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. Deja de actuar como si la vida fuese un ensayo. Vive este día como si fuera el último. El pasado ya se ha ido. El futuro no está garantizado. Qué insensato es el hombre que deja transcurrir el tiempo estérilmente. Un hombre que se permite malgastar una hora de su tiempo, no ha descubierto el valor de la vida. Aprende a disfrutar cada minuto de tu vida. Sé feliz ahora. No esperes algo fuera de ti para hacerte feliz en el futuro. Piensa en cuán precioso es el tiempo que tienes para gastar, ya sea en el trabajo o con tu familia. Cada minuto debe ser disfrutado y saboreado. El tiempo es un ladrón en la noche. Nos quita la juventud y nos deja viejos y grises. Es un enemigo que no podemos vencer. Y, sin embargo, seguimos luchando. Porque el tiempo también es un amigo. Nos da recuerdos y momentos inolvidables. Así que, mientras el tiempo es un ladrón, también es un ladrón, también es un regalo. Porque es precioso y es lo único que nunca podremos recuperar. El tiempo es oro. Caminamos sobre la mina, por lo tanto, aprovecha cada paso que des. Lo único que realmente nos pertenece es el tiempo. Incluso aquel que nada tiene, lo posee. Cualquiera que sea el tiempo en el que se nace, hay que embarcarse en la aventura de ese tiempo, o quedas varado hasta que te mueres, sea en el siglo que sea. Solo se te concede una vida, unos años, pero si los vives intensamente, es como si vivieras diez vidas. En este mundo hay cosas que son recuperables, y otras que no. Y el paso del tiempo es algo definitivo. Una vez has llegado hasta aquí, ya no puedes retroceder. Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otro. Vive tu propia vida. Todo lo demás es secundario. Olvídate de las preocupaciones triviales y céntrate en disfrutar de tu propia vida. Por más fuerte que te sacuda la vida, por más dura que sea la caída, por más difícil que sea tu situación, pon todo de ti para levantarte, porque un día mirarás atrás y te agradecerás no haberte rendido. El tiempo es un jefe que da las mismas oportunidades a todos. Cada ser humano tiene exactamente el mismo número de horas y minutos cada día, pero lo que hacemos con él es lo que hace la diferencia. Llegará el momento en el que el mundo se quede en silencio, y el único sonido que habrá será el de tu corazón. Tu opinión es la más importante para ti mismo. Aprender a escucharte es muy importante para no dejarte llevar por otros. No pierdas el tiempo con la ira, los arrepentimientos, los arrepentimientos, las preocupaciones y los arrepentimientos. La vida es muy corta para ser infeliz. Los sentimientos tóxicos no deben tener cabida en tu vida, sé feliz y haz felices a los demás. Si en la lucha, el destino te derriba. Si todo en tu camino es cuesta arriba. Si tu sonrisa es ansia insatisfecha. Si hay faena excesiva y mala cosecha. Si a tu caudal se contraponen diques, date una tregua. Pero no claudiques. Todo llega a su tiempo. A lo largo de los años, hubo muchos momentos en los que el destino me preparó. Quiebros insospechados. Sorpresas. Y esquinazos imprevistos, pero que tuve de afrontar a matacaballo, según fueron viniendo. Alguna vez estuve preparado para ellos, muchas otras, no. Pero, ¿sabes qué? Cada vez que llegaban estos momentos, me decía a mí mismo. Respira, es sólo otro tropezón. Otro capítulo de tu vida. Todavía te falta mucho para terminar de escribir tu historia. Amigo, te aconsejo que hagas lo mismo. Respira y sigue. El tiempo es el mejor autor. Siempre encuentra un final perfecto. Es la mejor medicina para todos los males y suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. No fuerces nada. Todo llega a su debido tiempo. El tiempo es demasiado lento para aquellos que esperan. Demasiado rápido para aquellos que temen. Demasiado largo para aquellos que lamentan. Demasiado corto para aquellos que celebran. Pero, para quienes aman, el tiempo es eterno. Si dejas que pase el tiempo sin hacer nada, pronto te darás cuenta de que sólo vas a vivir una única vez. No pierdas el tiempo, haz lo que te apetece hacer, pero hazlo ya. El tiempo es más valioso que el dinero. Puedes obtener más dinero, pero no puedes obtener más tiempo. El tiempo es un regalo y es finito. Una vez lo agotas, no puedes recuperarlo. Debemos usar el tiempo como una herramienta, no como un sofá. Aprovecha el tiempo y no lo malgastes por pereza. En un mundo donde existe el tiempo, nada puede volver atrás. El tiempo es lo que más queremos, pero lo que peor usamos. El tiempo no espera a nadie, ni a reyes, ni a campesinos. El tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar. Olvídate de los bienes materiales. La verdadera felicidad reside en valorar el tiempo y emplearlo para vivir al máximo. Yo, querido amigo, decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis. Decidí ver cada noche como un misterio a resolver. Decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. Vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir, y no dormir sin soñar. Descansar, es empezar a morir. Nacemos para vivir, por eso, el capital más importante que tenemos, es el tiempo. Es tan corto nuestro paso por este planeta, que es una pésima idea no gozar cada paso y cada instante. Debemos usar el tiempo sabiamente, y, darnos cuenta, de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien. Nuestro paso por la tierra es tan corto, que sufrir, es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de la primavera. El pulso alegre que late en nosotros cuando tenemos 20 años, se vuelve perezoso con el paso del tiempo. Se dice que el tiempo sana todas las heridas. Yo, no estoy de acuerdo con eso. Las heridas permanecen. Con el paso del tiempo, la mente las cubre con cicatrices y el dolor disminuye, pero nunca desaparece. Aquello que una vez nos marcó, nunca lo olvidaremos, pero con el paso del tiempo, aprenderemos a convivir con ello. No podemos cambiar el pasado, pero con la actitud correcta podemos en el futuro recuperar más de lo que perdimos. Rodeate de gente que te sume, que te inspire, que te motive a dar lo mejor de ti, que se alegre de tus logros, y te apoye en tus procesos. Y sobre todo, rodeate de gente con la que puedas ser siempre tú mismo. En las batallas de la vida siempre aprendemos algo, incluso en aquellas en las que perdemos. Confía en el tiempo, este suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. A veces, siento que si observas las cosas, si te sientas quieto y observas el mundo frente de ti, juraría que el tiempo se detiene por un segundo, solo por un segundo. Solo el tiempo muestra al hombre justo, mientras que al perverso lo conocerás en un solo día. Ten siempre esperanza con el corazón agradecido. Esperanza para que la vida te traiga buenas sorpresas y el corazón no te endurezca nunca. Inteligente, no siempre es quien sabe a dónde ir, pero sí, quien sabe a dónde no debe regresar. Hoy te invito a reír, mañana ya tendrás tiempo para llorar. Dale a cada día la oportunidad de convertirse en el mejor día de tu vida. Tu futuro y tus sueños están en las manos de Dios, y no en la boca de la gente. Agradece lo que tienes, como si estuvieras a punto de perderlo todo y comprenderás cuán afortunado eres. Eso que hoy parece una locura, mañana será uno de tus mejores recuerdos. Vas a triunfar, vas a sonreír, lo vas a lograr, porque lo que está para ti, nadie te lo quita. Confía siempre en el universo, porque todo lo que envía a tu vida, es para tu crecimiento. Para alcanzar lo que nunca has tenido, tendrás que hacer lo que nunca has hecho. Mira arriba a las estrellas y no abajo, a tus pies. Intenta encontrar el sentido que hace que el universo exista. Sé curioso, por difícil que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes tener éxito. Lo que cuenta, es no rendirse. El tiempo es cuestión de tiempo. La vida es cuestión de vida. La vida dura un momento. El tiempo toda la vida. El tiempo vuela a veces como un pájaro, y, a veces, se arrastra como un caracol. Pero la mayor felicidad del hombre, sobreviene cuando no se advierte si su paso es raudo o moroso. Nunca dejes de soñar con esas cosas bonitas que deseas con todas tus fuerzas, quizás mañana será el día que las consigas. Tienes que saber cuándo cambiar de tren, despedirte de cosas innecesarias para poder recibir lo nuevo. Lo que das es lo que recibes, así que no te preocupes por lo que recibes, preocúpate más por lo que das. Nada es eterno, de la misma forma que llega la noche, también llega el sol. El primer paso para llegar a alguna parte, es decidirte a no quedarte donde estás. Todo lo que nos queda, es el ahora. Podemos aprender del pasado, pero no podemos revivirlo. Podemos esperar que llegue el futuro, pero no sabemos si hay uno. Por desgracia, el reloj sigue andando. Las horas siguen pasando. El pasado aumenta. El futuro se retira. Las posibilidades disminuyen. Y el arrepentimiento se amontona. Vive el ahora para no arrepentirte mañana de lo que no has hecho hoy. Los niños no tienen pasado ni futuro, por eso gozan del presente, cosa que rara vez nos ocurre a nosotros. Los primeros cuarenta años de vida nos dan el texto. Los treinta siguientes, el comentario. No te preocupes por lo que pasará algún día, lejos, en una época futura. Piensa y presta atención a lo que pasa ahora, aquí, en este lugar. Aprendí que lo mejor, es no preocuparse demasiado. Lo que llega, llega por algo, y lo que se va, también. Todo pasa por alguna razón, y lo que no pasa, también. Pierde una hora por la mañana y la estarás buscando todo el día. Pon todo lo que eres, en lo mínimo que hagas. El mundo hay que fabricárselo uno mismo. Hay que crear peldaños que te suban, que te saquen del pozo. Hay que inventar la vida, porque acabas siendo verdad. Camina hacia el futuro, abriendo nuevas puertas y probando cosas nuevas, sé curioso. Porque nuestra curiosidad siempre nos conduce por nuevos caminos. Concéntrate en lo bueno que te pasa, que a todos nos pasa mucho. Y no en las desgracias, que a todos nos pasa alguna. Mientras vivas, vive. Nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más nuevo, si en el empeño ponemos coraje y esperanza. La vida es un camino lleno de etapas y momentos que pueden pasar rápidamente, sin darte cuenta. Algunos días se te van en un abrir y cerrar de ojos, mientras que otros, parecen no acabar nunca. Es impresionante lo fugaz que puede ser el tiempo. Hay que aprovechar cada instante y disfrutar de la vida, que es lo más valioso que tienes. Tienes este un día. Si lo sabes aprovechar, tienes un tesoro. Dale a cada día la oportunidad de convertirse en el día más hermoso de tu vida. Levántate y mira el sol por las mañana, respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Ahora, despiértate. Lucha. Camina. Decídete y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. No culpes a nadie. Los que aman profundamente, nunca envejecen, pueden morir de vejez, pero mueren jóvenes. Se ha apasionado de la vida. Se dice que el tiempo es un gran maestro. Lo malo es que va matando a sus discípulos. El amor es energía, ni se crea ni se destruye. Simplemente, es y será siempre, dando sentido a la vida y dirección a la bondad. El amor no morirá jamás. El pasado nos limita, pero el futuro nos atemoriza. El único lugar seguro es el presente. El único lugar donde tenemos poder de cambiar las cosas, es el presente. Las personas que no pueden encontrar tiempo para la recreación y el descanso, están obligados, tarde o temprano, a encontrar tiempo para la enfermedad. El amanecer es siempre una esperanza para el hombre. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. El bien que hicimos el día anterior, es el que nos trae la felicidad por la mañana. No es importante saber cuánto tiempo queda, sino saber qué haces con el tiempo que se te concede. Nada es eterno en este mundo, ni siquiera nuestros problemas. Un hombre que se permite malgastar una hora de su tiempo, no ha descubierto el valor de la vida. Nada nos hace envejecer con más rapidez, que el pensar incesantemente en que nos hacemos viejos. Cuando la gracia se combina con las arrugas, resulta adorable. Hay un amanecer indescriptible en la vejez feliz. Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara. La emoción del aprendizaje separa a la juventud de la vejez. Mientras estés aprendiendo, no eres viejo. Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre y la vista más amplia y serena. No dejas de reír porque te haces mayor, te haces mayor porque dejas de reír. El pasado es historia, el futuro es un misterio, pero hoy es un regalo. Por eso se llama presente. No podemos cambiar el pasado, pero podemos comenzar un nuevo capítulo con un final diferente. El tiempo no cambia las cosas, solo las ilumina. El tiempo vuela sobre nosotros, pero deja su sombra detrás. Cada minuto que pasa, es una oportunidad para cambiar el rumbo de nuestra vida. El tiempo es el más valioso y el más perecedero de nuestros recursos, y su única función es consumirse, arde sin dejar cenizas. Un minuto que pasa, es irrecuperable. A mí, puedes pedirme cualquier cosa que quieras, excepto tiempo, porque mi tiempo está por encima de todas las cosas. Vivir el presente, es la clave para una existencia llena de bienestar. La vejez y el paso del tiempo, enseñan todas las cosas. Solo el paso de los años te dará los conocimientos necesarios para comprender el mundo. Tu tiempo es ahora, no lo desperdicies pensando en lo que podría haber sido y no fue. La juventud es feliz porque tiene la capacidad de ver la belleza. Cualquier persona que mantiene la capacidad de ver la belleza, no envejece. Si ves que el tiempo pasa y tú no avanzas, tal vez debas cambiar de hábitos. Dando tiempo y cariño a los que quieres, puedes lograr esculpir la mayor obra de arte. El más fuerte de todos los guerreros son, el tiempo y la paciencia. Algunos están dispuestos a cualquier cosa, menos a vivir aquí y ahora. La procrastinación y la presión social, nos llevan a no vivir el presente. Cuando pensamos que el día de mañana nunca llegará, ya se ha convertido en el ayer. Al final, lo que importa, no son los años de vida, sino la vida de los años. El secreto de una buena vejez, no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. La vida es eso que pasa, mientras estamos haciendo otros planes. Yo no sé qué voy a hacer cuando se me vaya el tiempo. Tengo los días contados. Pero el tiempo siempre es presente y pasa mientras se queda. El tiempo sabe que tiene todo el tiempo por delante. No sé qué será de mí el día que me vaya y él no se quiera venir. Soy Jorge. Atesora todos tus momentos felices, serán un buen cojín para la vejez. Mil gracias por escucharme, mi querido amigo.